de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radio Análisis una transmisión conjunta de las radios que piensan Son las 9 de la mañana con 44 minutos de acuerdo al reloj que tenemos ahí en la pantalla de nuestra transmisión en Uchile TV y también de nuestro canal de YouTube Radio Universidad de Chile saludamos a esta hora al economista Andrés Solimano quien venía en camino para acá para la radio pero tuvo ahí algunos problemas sabemos que el tráfico es complejo a esta hora así que lo llamamos por teléfono ¿Cómo le va Andrés? Muy buenos días Sí, hola Claudio Sí, sí, he sido poco víctima del tráfico de la ciudad de Santiago, la costanera etcétera, pero bueno yo creo que podemos conversar ahora por teléfono por lo menos no alcanzando Sí, queríamos aprovechar por lo menos los minutos que nos quedan antes de la despedida Andrés para hablar porque queríamos también saber su opinión respecto a este hecho relevante a nivel internacional ya la confirmación de Donald Trump como vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que ya ha generado una serie de reacciones a nivel económico acá por lo menos se ha disparado el dólar el Bitcoin también ha tenido un alza en fin, están reaccionando los mercados a nivel mundial ¿Cómo proyectar lo que va a ser este segundo periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Sí bueno es un trufo bastante contundente contrario a lo que se esperaba según las encuestas de Trump controla la cámara baja la cámara alta y bueno tiene posición importante en la Corte Suprema jueces que han puesto él en la anterior administración vamos a ver porque la plataforma de Trump es básicamente proteccionista en lo económico él postula un aumento generalizado de tarifas es decir un impuesto que se le cargarían a la importación de todos los países del mundo de 10% y un sobre impuesto adicional de 60% a los productos que vienen de China entonces un giro hacia el proteccionismo fuerte en Estados Unidos aunque ya el presidente Biden había subido los aranceles entre 20 y 100% productos chinos pero si se cumple lo que dijo la campaña tendría un aumento adicional de 60% también propone medidas draconianas realmente contra la inmigración hay alrededor de 13 millones de inmigrantes irregulares en los Estados Unidos y él dice que utilizando un acta de agresión extranjera poco después de la revolución americana del siglo XVIII se ha escudado en eso que podría detener y después deportar vamos a ver si es capaz de hacer eso entonces se cierra en el comercio de bienes se promete cerrarse en el movimiento de los mercados laborales internacionales con flujo de migración hacia Estados Unidos propone su receta mágica para crecer más y crear empleo y bajarle el impuesto a las empresas a la utilidad de las empresas y también a las rentas altas propone desregular las exploraciones de petróleo y gas natural en Alaska y en otras partes de Estados Unidos y bueno es una persona que no cree en el multilateralismo seguramente va a ser la vida de las Naciones Unidas más complicada la vida de la Organización Mundial de Comercio más difícil toda la parte de política exterior multilateral entonces eso yo lo veo bien complicado sin analizar los temas sobre la democracia en Estados Unidos ahora en términos de lo que se puede prever para más adelante tenemos la experiencia previa respecto de lo que fue la primera administración de Donald Trump a cargo de la Casa Blanca y las medidas que tomó efectivamente van en la línea de lo que usted señala Andrés se proyecta para esta segunda parte es decir en el fondo no habría cambio respecto del Donald Trump que conocemos al que finalmente va a asumir este nuevo periodo claro yo creo ese es un buen punto yo creo que la orientación va a ser parecida quizás puede ser más radicalizado en su posición con China ¿no es cierto? porque el gran adversario que ve es 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 China que está produciendo automóviles eléctricos palenes solares microconductores computadores computadores celulares todos los productos que estaban en la rama que está en el rango de productos que Estados Unidos era más competitivo ahora por eso le están poniendo productos los impuestos al comercio a las importaciones de China entonces yo creo que puede ser más radical con China hereda dos nuevos conflictos que no estaban en esa época que lo de Ucrania y la franja de Gaza que ahora se ha extendido al Líbano y Irán o sea el cuadro internacional está complejo más complejo quizás que en la época de su primer gobierno y ahora está más fuerte políticamente quizás por la elección ¿no es cierto? entonces bueno pero también está más viejo entonces y acarrea problemas de todo tipo legales ¿no es cierto? que los va a tener que resolver en algún momento entonces va a ser una residencia nada de fácil creo yo Andrés nos quedan unos minutos pero también queríamos abordar algunos temas que están ocurriendo en nuestro país y ayer la sala del Senado aprobó finalmente esta ley corta que buscaba extender la vigencia de algunas disposiciones transitorias tres en total que están contenidas en la ley de cumplimiento tributario también conocida como antievasión un hecho que fue celebrado por el ministro Mario Marcel porque bueno quedó listo para su despacho de ley señalando que era muy importante finalmente esta ley corta para que esta ley tuviese un buen inicio ¿cómo ve usted este tema Andrés? bueno a ver lo que llama la atención es que es una ley para que se aplique la ley ya existe una ley tributaria con distintas disposiciones y se supone que las leyes deben cumplirse entonces muy a la chilena estamos aprobando una nueva ley de cumplimiento tributario para que se cumpla una ley que ya existe leyes sobre leyes eso es una cosa que llama la atención y que es medio paradójico sino con algún toque surrealista bueno la gran pregunta es porque lo que aparentemente se va a tratar de hacer es hacer pagar más impuestos a los informales a las microempresas a los talleres la señora que hace empanada o que vende hace torta o procesa alimento y que le vende a los vecinos a la población en el barrio el taller pequeño el este otro me da la impresión que va orientada a ese lado pues han aprobado algunas cosas de 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 máximas bancarias que se pueden que se pueden realizar el 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 como se llama el el tema de poner restricciones a los a los a los a los giros de liquidez originalmente se había puesto eso venía al ministerio de hacienda tengo entendido un límite de tres de tres millones de pesos después lo subieron a cinco incluso el banco central dijo ojo con esto porque el dinero en chile es de curso legal y no se puede prohibir transacciones con efectivo billete y moneda bueno todo eso me da la impresión que va orientado al al sector o informal o micro pequeña empresa entonces bueno también hay algunas disposiciones que se supone que son para la grande pero la grande siempre tiene la posibilidad de recurrir a estudios de abogados tributaristas que que le que le ayudan a a reducir la a reducir la carga de impuestos no es ilegal pero no va mucho contra el espíritu de la ley entonces la pregunta y la gran pregunta que yo creo que está rondando es esto va orientado a los chicos a los informales a los micro o va a los grandes contribuyentes o en una combinación adecuada creo que en medio saluda la bandera tanto del gobierno como del parlamento al hecho de que no se ha podido aprobar la ley una reforma tributaria y por lo tanto se está tratando por estas vías medios medios no convencionales ¿no es cierto? apuntalar la recaudación tributaria pero el gran riesgo es de los chicos la otra cosa Claudio que yo creo que está quizás relacionada hay poco circulante uno trata de pagar en un negocio no tengo vuelto yo creo que hay una escasez de billetes y monedas de circulación en muchas partes bueno puede estar orientado esto a apretar que todo se haga con tarjeta de crédito y débito y no se haga con efectivo porque con tarjeta de crédito y débito ahí se le puede cobrar un impuesto pero no todo el mundo está bancarizado y también con esto se le hace un negocio a la emisora de tarjeta de crédito y a los bancos comerciales que ya es un gran negocio y forzar que todo se haga con tarjeta de crédito y crédito las transacciones bueno beneficia a uno y hace más complicada quizás la vida de otro sí un tremendo un tremendo tema Andrés que no muchas veces se discute así no está tan presente en el debate público pero por lo áspero de lo técnico y todo eso que no mucha gente no maneja pero que efectivamente afecta directamente la vida y el diario vivir de cada uno de nosotros y nosotras así que siempre agradecido de que esté dispuesto con nosotros para conversar estos temas y seguramente los vamos a desarrollar con mayor profundidad en próximas citas Andrés así que lo esperamos la próxima en 15 días más así que un abrazo que esté muy bien ya muchas gracias y qué bueno que alcanzamos a conversar y pues se pudo hacer el programa sí no gracias a usted Andrés siempre por la disposición que esté muy bien ya adiós hasta luego un abrazo hasta luego ahí estaba el economista Andrés Solimano conversando con nosotros de distintos temas la elección en Estados Unidos y también asuntos locales que son muy pero muy relevantes 9.55 despedimos esta primera edición de Radio Análisis en este miércoles 6 de noviembre del año 2024 siga junto a nosotros ya llega Antonella Esteves y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile y yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras un abrazo que estén muy bien el departamento de prensa de Radio Análisis